Amigos, y nos acompaña el profesor en Ciencias Políticas, Elvin Calcaño, quien está con nosotros desde Ecuador y gracias a la virtualidad, está aquí presente para conocer las razones por las que Luis Ignacio Lula da Silva vuelve al poder en Brasil en unas elecciones de segundo término no apta para cardíacos. Elvin, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, hola. Siempre hay un honor estar por aquí. Un abrazo. Gracias, un placer. Tremendo lo de ayer, ¿no? Lo de ayer fue muy significativo, me parece a mí, por lo que representaba Bolsonaro. Yo decía, y uso mucho el ejemplo de la figura de Simone Tevez, que fue una candidata de centro-derecha en la primera vuelta en Brasil y que luego se sumó, cuando supo que no pasó a segunda vuelta, se sumó con mucha fuerza a la campaña de Lula. De hecho, ayer estaba con él en la tarima. Y lo que yo quiero ejemplificar con eso, que creo que ese caso ejemplifica es que ayer en Brasil, más que una disputa entre izquierda y derecha, había una disputa entre democracia y autoritarismo. Por todo lo que representa Bolsonaro, no por nuestras opiniones, sino por los hechos en lo que él hacía. Entonces, yo creo que en ese sentido, un buen ejemplo, un buen augurio, digamos, para la región, el hecho de que un gobierno de esas características haya sido derrotado en las urnas. Sin embargo, y lo digo muy rápido, hay tres elementos que yo creo que hay que tener en cuenta a modo de análisis sobre lo que ocurrió ayer en Brasil. Uno es lo ajustado que fue el triunfo. Si bien Lula gana por más de dos millones de votos, fue ajustado por sexualmente, ganó por un poco más de un punto. Y Bolsonaro, habiendo tenido un gobierno tan objetivamente desastroso, un gobierno donde durante la pandemia él decía que el COVID era una gripe y no tomó casi medidas. De hecho, Bolsonaro está siendo investigado por una acusación de genocidio, porque se le atribuye por sus acciones unos 400 mil muertos adicionales durante la pandemia en Brasil. Y una persona que tuvo una gestión como esa, donde hoy también hay 33 millones de brasileños pasando hambre, récord histórico debido a las medidas que ha tomado Bolsonaro en el terreno económico. Todo eso yo creo que llama la atención y llama la preocupación de que aún así Bolsonaro siguió siendo hasta ayer un candidato muy competitivo. Por otro lado, lo que decíamos un rato fuera de cámaras, la correlación muy complicada que va a tener Lula, un congreso mayormente conservador, donde el bolsonarismo es muy fuerte, una correlación geopolítica, un contexto internacional que no es el mismo al que tuvo en sus dos periodos anteriores. Y por otro lado, el asunto de cómo Lula va a ser capaz de esa gran alianza que hizo de la izquierda hasta la centro derecha para ganar la elección, cómo esa alianza se va a poder traducir en el momento siguiente ahora, que va a ser el momento de gobierno. Una cosa es una alianza buena para ganar una elección y otra cosa es que esa alianza sea buena para gobernar. Esos son elementos que yo creo que debemos tener en cuenta de cara a lo que vendrá posterior a la elección de ayer. Así es, y lo has resumido muy bien, como siempre, brillante, y a todo el continente, al menos a los que no nos gustaba Bolsonaro, hablo más allá de temas ideológicos, sino en su manera de actuar, de expresarse, de decir, de responder, etc. Nos parece genial lo de Lula, pero a quien le debe aplaudir, interesar, es a los brasileños. Y precisamente por lo que decía Elvin, hay algo que tiene que llamar la atención, y pasa en Brasil, pero pasa también en los Estados Unidos con Trump, etc. La polarización en materia ideológica y de pensamiento y de todo de la población. El hecho de que ayer fuera tan reñido el triunfo, usted dice, bueno, pero ¿cómo casi el 49% seguía respaldando a Bolsonaro? ¿Cómo a una persona de esa naturaleza? Bueno, porque hay gente, al final Bolsonaro era la representación de un grupo de gente, de ese 49%, que piensa así y que actúa así. Lo mismo pasó con Trump. La gente dice, bueno, pero ¿cómo? No, porque hay una sociedad que quizás los demócratas en un momento se obnubilaron y no la vieron, y dijimos ya, tenemos un negro en la presidencia, vamos LGTB y esto y lo otro, y dijeron ya, y se olvidaron de que hay gente que piensa así como Trump. Y Trump lo que hizo fue capitalizarlas. Entonces tiene por delante Lula una difícil, una difícil situación, porque podemos tener todas las expectativas ahora habidas y por haber. Si no hay una manera viable de ejercer el gobierno, de ejercerlo de verdad, y le tocará a la oposición que va a terminar una parte de la oposición, se quedó con los estados más importantes de Brasil, le harán la vida imposible a Lula. Realmente va a ser difícil. Y creo que pedirle peras al Olmo será complicado. Hay que nunca piremos, al menos pienso, que no va a ser el mismo Lula que gobernó hace 10 años atrás, que brindó de brecha a toda América Latina y después los americanos le pasaron raya por eso y que brindó una serie de condiciones que se unió a países de Asia y los americanos le pasaron la chácara por eso. O sea, ese Lula de aquel momento, yo no creo que se repita porque tendrá que ocuparse mucho, mucho hacia adentro para poder gobernar. No sé qué tú piensas. Sí, yo estoy bastante de acuerdo. A mí me parece que son varios elementos. Primero, la recomposición que a la interna de Brasil va a tener que hacer Lula en una sociedad donde efectivamente, como decía, le dio un 49% a Bolsonaro luego de un gobierno de esas características. Y ahí hay que ver una cosa que yo creo que es muy importante también, un matiz. No necesariamente todo ese 49% que votó por Bolsonaro es que piensa como él. Lo que de hecho mostraban encuestas es que hay gente en Brasil, sobre todo personas de cierta clase media más ilustrada, en estados como Santa Catarina, en estados como Paraná, en el propio Sao Paulo, Minas Gerais, que son personas que no están de acuerdo con esas ideas y ese personaje tan estrafalario que era Bolsonaro. No obstante, en el terreno económico ellos entienden, según sus intereses, clase media acomodada, de que estaba haciendo una buena política económica por las políticas de liberalización, privatización que implementaba. Y por otro lado, hay un elemento que nunca debemos olvidar porque yo creo que no se participe de esta cosa, de esta política líquida de ahora que se quiere imponer. Y es que realmente hay disputas de clase en la sociedad. Por eso se explica por un elemento estructural. Hay personas en Brasil que, si bien no coincidían con Bolsonaro, lo veían como un garante de sus propios intereses económicos. Y votaron por él. Y otra gente que votaron por Bolsonaro por el odio a Lula, que es algo que todavía está muy instalado en Brasil. Odio a Lula, al PT, lo asocian con corrupción y una serie de elementos. Hay un voto complejo ahí, pero sin lugar a Lula. ¿Está Lula realmente vinculado a corrupción? Bueno, yo lo que digo es lo siguiente. Si Lula, que ha sido el personaje más investigado en la historia de Brasil, lo metieron preso por acusarlo de haberse beneficiado de un departamento donde él nunca vivió y cuya prueba estrella era una factura sin firma. Y eso cuando un juez, los jueces del Tribunal Supremo de Brasil... Pero olvidándonos de la personalización a la acusación de Lula, ¿tú entiendes que Odebrecht y Petrobras se manejaron bajo esquemas correctos económicos para beneficiar al gobierno de Lula y, a través de la política social, a mucha gente en Brasil? Pero es que yo vuelvo y digo, si Lula fue corrupto o si Lula estuvo vinculado... No, yo no te estoy diciendo él personalmente. Te estoy diciendo que su gobierno permitió el crecimiento de esquemas corruptos en torno a Odebrecht y Petrobras, y que de ese esquema se benefició económicamente una gran cantidad de brasileños que son los que hoy día se mencionan que salieron de la pobreza. Esas empresas, ¿tú consideras que cometieron o no cometieron actos de corrupción? Independientemente de la finalidad. Es que sin duda que hubo corrupción en los gobiernos de Lula, como lo ha habido un montón de personas en la cuestión de la corrupción. Yo no sé de un gobierno en la historia que no... ¿Qué te digo? Porque es una condición humana. Sí, pero lo que pasa es que yo creo, Miralba, que mi criterio es hay que enfocarlo eso de otra manera. El asunto no es que haya corrupción o no en un gobierno, porque siempre lo habrá, dado que de manera intrínseca la política, por lo que implica, absorbe y atrae muchos intereses de distinto tipo. La cuestión es si es castigada la corrupción, si hay instituciones lo suficientemente sólidas e independientes para que esa corrupción sea castigada y haya consecuencias. Y por otro lado, lo que tenemos que ver en el caso de Lula es un análisis respecto de que fue estructural esa corrupción. Es decir, podemos decir que el gobierno de Lula, y hay que nombrar a Lula porque fue el presidente y sigue siendo el líder de todo ese proceso, si ese gobierno fue sistemáticamente corrupto. Y no muestra eso la realidad brasileña. Por eso yo creo que la acusación que le hicieron al propio Lula devela muchísimas cosas, porque tiene que ver con un proceso de judicialización de la política y politización de la justicia donde se ha utilizado, y eso está bastante documentado y bastante empírico, la justicia en muchos países latinoamericanos para perseguir liderazgos que en su momento fueron contrario a los intereses de poderes fácticos en Latinoamérica. Eso es un hecho. Y en Lula, por eso yo decía que es un caso que devela mucho, a Lula lo meten preso, lo sentencian a ocho años, un juez, que luego fue ministro de justicia de Bolsonaro, el principal beneficiario de que Lula estuviera preso. Y Bolsonaro. Si Lula, claro, y si Lula estuviera suelto, Bolsonaro no ganaba en el 2018, porque también, un poco de memoria histórica, recordemos que en abril del 2018, poco antes de Lula entrar a la cárcel, Lula le sacaba 19 puntos a Bolsonaro en las encuestas. En el 2018 lo meten preso y emerge Bolsonaro. Entonces yo creo que con esas cuestiones de la corrupción, que es muy importante, y la corrupción hay que combatirla por una cuestión ética y pragmática, por todos los recursos que absorbe, hay que tener más cuidado, yo diría, ¿no? Porque si hubo corrupción, por supuesto, pero fue sistemática, no se castigó esa corrupción. Hay un montón de gente de ese proceso empresario, empezando por Marcelo Odebrecht y otros personajes políticos que están presos hoy día, ¿no? De ese proceso que hubo en los tiempos de Lula. Entonces... No, y de hecho, y escúchame que te interrumpa, Elvin, de hecho, Odebrecht tuvo que reformularse como empresa, de hecho, desaparecer como empresa, cambiar toda su estructura, reorganizarse y todo. Dejaron fuera a toda la familia fundadora de Odebrecht para poder continuar en su gestión empresarial. Pero a eso se suma que, así como se persiguió Odebrecht y su estructura corrupta, porque ellos mismos la expusieron, y cómo se manejaba en ciertos países de América Latina. Y lo confesaron. Y lo confesaron. Pero, ¿cómo se arregló en Estados Unidos? Porque al final, tampoco podemos ser tontos, ni sobredimensionar, ni quedamos por abajo. Pero nunca nos olvidemos que los americanos se fijaron en Odebrecht cuando Lula, así como Chávez, utilizó el petróleo para ayudar a ciertos países y la diplomacia. Y Brasil lo utilizó a través de Odebrecht para darnos algo en materia de construcción, presa, etcétera, etcétera. Como realmente Odebrecht, y lo que es hoy la compañía, era un gigante de tres pares. O sea, ellos hacían de todo, desde minería, hasta presa, carretera, el copón, y con una calidad tremenda. Y las carreteras nuestras están ahí. Esto incluido. Las carreteras nuestras están ahí. Ahora, ¿qué pasa? Cuando los gringos se dieron cuenta que le estaban quitando el trabajo a sus empresas americanas en América Latina, y dijeron, espérate, porque a esta gente el agua al coco le entra por algún lado. Y empezaron, la hormiguita, ahí despacito, y dijeron, ah, no, pero tienen una cosita ahí. Gan, gan, vamos, vamos a entrarle. Pa, Lula, pa. Ahora, Odebrecht siguió construyendo en Estados Unidos cuando ellos se cantearon y dijeron, no, vamos a resolver esto en la justicia, no lo llevemos allí, vamos a pagar esta deuda, este dinero, gan, gan, se cierra. Y Odebrecht siguió construyendo. Parte de la doble moral de lo que buscaban los gringos con eso. Acabar con la expansión de Odebrecht en América Latina, abrir juicio, someter a presidentes y no sé qué, frenar a Lula. ¿Y qué le faltaba después de eso? Dilma Rousseau. Nunca nos olvidemos que fue destituida por cambiar una partida de un presupuesto, de un ministerio para otro. Díganme en este país, en República Dominicana. Pero eso lo sugirió el ministro de Hacienda hace poco. Ah, aquí. Bueno, para que sepan cómo es la cosa. Eso lo hizo el gobierno de Danilo también.